Dones y virtudes Dones del Espíritu Santo Temor de Dios Este es el don que nos enseña a respetar a Dios en su profundo misterio, ininteligible para nuestra limitada comprensión. No significa tener miedo de Dios, como muchos podrían pensar, sino amarlo sobre todas las cosas, pero conscientes de que nunca amaremos como Él lo merece. El temor de Dios nos hace reconocerlo como el Ser Supremo, insondable y al mismo tiempo accesible e inalcanzable. Virtudes del Espíritu Santo Número 7. Templanza Es la cualidad o virtud de quien es moderado. Es la virtud moral que atempera a la atracción o los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos dentro de los límites de la honestidad. Es la virtud que nos diferencia de los animales. Haciendo que administremos bien nuestros sentimientos, nuestra voluntad, poniendo cada cosa en su lugar debido. Para comprender mejor cómo funciona la templanza, basta entender cómo funciona su opuesto. El instinto es el impulso que lleva un animal a ejecutar inconscientemente actos adecuados a las necesidades de sobrevivencia de la propia especie o de su prole. La templanza nos hace personas moderadas, dueñas de nosotros y nuestros actos. La templanza nos hace personas moderadas, dueñas de nosotros, La templanza nos hace personas moderadas, dueñas de nosotros,